Marcelo, acá, a tu derecha. Sí. Juan Patricio Albi, estamos en vivo para Sport Center. Bueno, es el cuarto empate consecutivo del equipo en Liga. No ha podido ganar como si lo hizo en Copa Libertadores. Quiero saber, ¿por qué crees que se da esto? ¿Qué análisis haces de este presente, quizás distinto, que tiene el equipo en ámbito local? Sí, sí, más... Perdón. No deja de ser lo mismo, ¿no? O sea, jugamos estos partidos con... Principalmente creo que se debe a que en el fútbol argentino los partidos que hemos jugado han sido todos disputados físicamente. O sea, han sido todas batallas físicas donde se juega, se corre mucho, se fricciona mucho, se protesta todo, de todos los ámbitos y se juega muy poco. Ese es un análisis más global, ¿no? Pero bueno, si vamos a lo nuestro, que es lo que nos corresponde, sí, hemos jugado partidos muy disputados físicamente, hemos sido un equipo que ha estado presente en esa disputa física de fricción, pero que todavía les falta vuelo futbolístico. Nos falta mejorar de mitad de cancha para adelante para empezar a volar de una manera diferente. Pero bueno, dentro de lo que es el caos del fútbol argentino, estuvimos presentes. No nos alcanza claramente, necesitamos ganar. Pero bueno, los rivales también juegan, los rivales no te dejan. Hoy Independiente hizo un esfuerzo enorme, con un hombre menos, y se cerró, se cerró muy bien, y bueno, nosotros no pudimos... Tuvimos dos o tres jugadas claras de gol, no la pudimos conectar. Y bueno, y esa eficacia, cuando no tenés esa eficacia, a veces el rival se potencia y termina haciendo un enorme sacrificio para rescatar un punto. Y eso es lo que hizo Independiente hoy, de muy buena manera, o sea, exigiéndose mucho físicamente para contrarrestar el hombre menos. Y bueno, nosotros no pudimos conectar y tener esa eficacia en esas oportunidades que tuvimos para abrir el marcador. Marcelo, estamos en vivo para T-Sports. Obviamente vos los conocés a los jugadores, porque estás todo el día permanentemente conviviendo con ellos. ¿A esta altura quizás ya se esperaba una evolución de equipo, o este es el tiempo que también vos estabas manejando para empezar a ver a tu River? Bueno, yo claramente lo que diga es un análisis interno, que lo que refleja es que yo veo una mejoría en el equipo, sobre todo físicamente, en lo que nos corresponde de estar presente, de ser un equipo presente. En los partidos no hemos sufrido los partidos defensivamente. Y eso se debe porque en estas pocas semanas hemos armado una estructura sólida, defensiva, que no ha sufrido, que está bien, que va a estar mejor, pero bueno, eso también debe ser acompañado con lo demás, con las prestaciones futbolísticas del equipo, y también individualmente para crecer también desde ese punto de vista. O sea que algunas cosas positivas claramente en lo que nosotros, en la búsqueda en la que nosotros estamos, se dan, están. Después, bueno, debemos mejorar todavía muchísimo, sí. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Jorge Manino, de River Monumental. Recién hablabas, ¿no?, de que armaron una buena defensa, algo sólido. Y la pregunta es esta, si priorizaron armar los equipos de atrás hacia adelante. Primero que no sea un equipo al cual le llegaran, lo golpearan, y después buscar y encontrar ese vuelo futbolístico. Sí, sí, y eso es bueno, y es positivo. Porque cuando vos estás en una, ya en competencia, o sea, detectar cuáles son los problemas para atacarlo y rápidamente encontrarle respuestas y que el equipo dé esa presencia defensiva ante algunos episodios que se venían dando, es buenísimo. Después, sí, o sea, nosotros obviamente queremos ser algo mucho más, un equipo de mucha más fluidez en el juego. Pero bueno, sin entrar en el caos, sin entrar en la vorágine de que todo ya, todo es urgente, yo soy cauto y soy optimista de que el equipo va a encontrar ese vuelo futbolístico porque tengo buenos jugadores para jugar y debemos hacerlo mejor y estoy consciente que lo vamos a hacer. Marcelo, buenas noches acá. Fernando Padrón, estamos en vivo para Sintonía Monumental. Bueno, preguntarte qué cosas crees que tiene que mejorar el equipo de cara al duelo de cuartos de final de Copa Libertadores. ¿Y puntualmente por qué crees que el déficit, creo yo, está en la elaboración justamente cuando tiene la pelota y no termina de tener un volumen de juego adecuado? Gracias. Bueno, primero que nada, también hay que, yo creo que hice un poco el análisis del juego, de lo que nos falta y demás, o sea que tampoco me quiero reiterar, pero también los rivales juegan y a nosotros no nos van a dejar jugar y nos van a emparejar desde lo que mencioné hace un momento, desde lo físico, desde la disciplina, desde lo táctico y nosotros ahí es donde tenemos que intentar encontrar las soluciones, pero ya las vamos a encontrar, o sea, estoy convencido de que con el correr de los partidos y con los días de trabajo y apuntando a que hemos construido en este poco tiempo algo de presencia de equipo, de que no nos llegan fácil, de que no nos van a pasar por arriba, más allá de la vorágine fíjida en la que se juega, ahí estamos bien y vamos a crecer de lo futurístico, que lo tenemos que hacer porque soy consciente de que tenemos que mejorar y los jugadores también son conscientes de eso. Marcelo, buenas noches, Néstor Scorpanitti para Equipo Millonario, te quiero hacer una pregunta por un cambio que al menos a alguno de los colegas nos sorprendió porque apostábamos al que salía era Fonseca y que se quedaba Craneviter como volante bien, bien de marca, Fonseca tiene más juego. ¿A qué apostaste cuando ingresó Colidio en lugar de Craneviter? Bueno, justamente al juego, al tener un hombre menos, nosotros iban a retroceder, iban a tratar de quitar espacios de mitad de cancha hacia atrás y nosotros a apostar a la buena calidad de pase de Fonseca y de Simón para iniciar, para intentar que la pelota llegue de manera correcta y limpia a los de arriba y yo creo que lo hizo bien. O sea, no teníamos, no estábamos sufriendo superar la numérica en ese sector como para quedarnos con un volante de contención como podía ser Craneviter, así que decidí quedarme con Fonseca por eso mismo, para darle salida limpia a la pelota desde los pies de él. Otro empate que después de la palabra de Gallardo quizás tranquiliza un poco más a los hinchas de River que imaginan ya empezar a ver un equipo con un vuelo futbolístico mucho mayor. En resumen, Independiente se pudo adaptar más rápidamente al plan de partido después de la expulsión temprana a River y en definitiva hay algo que en visión del entrenador este equipo ya tiene, que no le llegan fácil, que tiene personalidad, que no pierde tantas pelotas, que no pierde los partidos, pero hay algo que todavía obviamente le falta y es hoy la principal preocupación. No tiene vuelo futbolístico, River todavía le está costando mucho ser un equipo en dos facetas. Hasta ahora la defensiva la ha mejorado con la calidad de futbolistas que trajo y obviamente con un sistema mucho más serio y mucho más férreo que probablemente en el ciclo anterior. De mitad de cancha para adelante todavía el equipo no fluye, el equipo no toma individualmente ni como plantel ni como grupo buenas decisiones a la hora de pensar en el ataque y llega poco. Otra vez el partido contra Independiente en ese sentido fue frustrante. A River le está faltando una segunda parte del libreto. Hasta ahora la primera la conoce a la perfección. Ser un equipo que no sufre tanto defensivamente, ser un equipo que tiene la personalidad para hacerse cargo de diferentes momentos de partido, sobre todo de ataques rival, pero todavía hay otra parte del libreto que no la sabe expresar. Por el momento no tiene vuelo y según la palabra de Gallardo hay que estar tranquilos porque los jugadores son perfectamente buenos como para poder entender que este equipo claramente puede ser mejor. Detrás de mí los futbolistas de River que se van de Avellaneda imagino con la frustración de otro empate que deja sabor a muy poco, que en definitiva deja la sensación de un equipo que pudo haber sido mejor y que no ha tenido el vuelo que necesitaba. Otro empate consecutivo que cae mal, que obviamente no tiene mucho que ver con lo que River necesita dentro de la cancha y otro empate que hoy aleja demasiado las posibilidades de River en el torneo local. Falta un montón, es verdad. Hay que empezar a ganar de manera consecutiva, es cierto. Uno ya esperaba a esta altura otro vuelo futbolístico también. Si me sirvo de las palabras de Gallardo claramente habrá que tener paciencia y él cree que el nivel del equipo va a ser el superior una vez que se pase el tiempo de trabajo porque lo que consiguió y considera el técnico es lo más importante es hasta ahora un orden defensivo. A River no le llegan tan fácil y en definitiva eso no es una mala noticia. Lo que falta quizás es lo más difícil, jugar, soltarse, tener más vuelo. Tener otra prestación de mitad de cancha para adelante, tener mejores niveles individuales. ¿Cómo lo consigue? El entrenador lo va a conseguir con tiempo y con optimismo. Gallardo dijo, no estamos tan mal. Veremos en definitiva si estos 14 días que tiene por delante de cara a la reanudación del campeonato y también obviamente a los partidos de Copa Libertadores hacen que River empiece a sumar confianza. Hoy por hoy yo entiendo la frustración de todos ustedes a la hora de entender que a este River le falta. Es la frustración que tiene todo River porque a esta altura ya se imaginaba empezar a fluir mejor. ¿Y ustedes son optimistas como el entrenador con la mejora del equipo o consideran que a esta altura ya están preocupados y puertas adentro del técnico también lo debe estar? Los quiero leer en esta pequeña reflexión que tenemos después de otro empate en Avellaneda con sabor a poco. Los leo a ustedes.